Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya listos y listas. Bueno, ¿me confirman si me escuchan y me ven? Sí, sí se ve. Bueno, ok. Les mandé a través del WhatsApp un archivo. Bueno, son dos archivos de trabajo, ¿verdad? Porque uno vamos a trabajar y el otro lo voy a ocupar para explicar unas cosas y también les va a quedar para que tengan de conocimiento un poquito más de material, ¿verdad? Y pueden estar haciendo ahí prácticas. Bueno, vamos a iniciar entonces lo que es esta sesión y carguemos lo que es la parte de la plataforma. Ahí está la parte teórica, ¿verdad? En lo que nosotros vamos a ver un tema bien interesante, miren. Vamos a comenzar a ver lo que son las tablas dinámicas y los gráficos. Ese es un tema bastante útil y, bueno, hay que aprenderlo bien, ¿verdad? Es una herramienta súper valiosa eso. ¿Alguien ha oído hablar acerca de las tablas dinámicas? ¿Qué entendemos por una tabla dinámica? A ver, me lo pueden decir con sus palabras. Bueno, miren, acá. Les voy a explicar porque el tiempo es bien valioso y se tardan un poco en responder. Recuerden que los cursos son participativos, ¿verdad? Entonces, no solamente venir y oír la clase, pero, bueno, en ganas del tiempo porque después nos hace falta. Una tabla dinámica es un resumen de datos, fíjense, que se alimenta de una fuente de datos. Esta fuente de datos, por lo general, está hecha en Excel. Es un conjunto de datos que te lo pueden dar también, no directamente en Excel, te lo pueden dar a través de una base de datos y todo. Entonces, vienen y te dan un conjunto de datos y le pasas el proceso de tabla dinámica para presentar información resumida, ¿verdad? Acá está la teoría. Entonces, los datos que alimentan a la fuente, a la tabla dinámica, se llaman datos de origen, ¿correcto? Por eso, esos datos de origen pueden venir de diferentes fuentes, ¿ya? Entonces, a mí me gusta explicar un poco bien el tema este, ¿verdad? No directamente hacer la tabla. Ahora, puedes hacer del origen de datos varias tablas dinámicas. Bueno, las que te alcancen, pues, ¿verdad? Entonces, la tabla dinámica lo que hace es que agrupa los datos en diferentes criterios, ¿verdad? Y para verlo, vamos a la acción, como dicen acá. Mira, te mandé dos archivos, ¿verdad? Uno se llama tabla dinámica, diferencias de tablas y tablas dinámicas. Para ese vamos a ocupar. Pero luego mandé otro también que se llama tabla dinámica. Entonces, esperemos que cargue. Vaya, mira, acá. Una tabla de datos es simple y sencillamente una agrupación de datos. Aquí está un ejemplo, mira. Logra ver el Excel, ¿verdad? Ahora, la tabla de datos normal de Excel, ya saben de que lo que pueden hacer es ordenarla, te ayuda una tabla cuando le agregas datos, o sea, filas, o sea, registros, ¿verdad? O columnas, automáticamente el rango reconoce esos nuevos adiciones, ¿verdad? Entonces, pero esa es una tabla nada más. No puedes hacer mayores resúmenes, digamos. Sí le puedes poner el autofiltro y todo, ¿verdad? Pero si te das cuenta, a la par, dice tabla dinámica. La tabla dinámica es la azulita que está aquí, mira, donde estoy moviendo el mouse. Ese es un resumen en base a algún criterio que yo le dije. Por ejemplo, yo le dije, quiero que por las plataformas de venta me resuma las ventas, ¿ok? Esa tabla dinámica es una función de Excel, ¿verdad? Y se alimenta de una tabla, si te das cuenta. Mira, la tabla alimenta a la tabla dinámica. En el caso anterior, la tabla solo te sirve para almacenar datos, ¿ya? Entonces, la tabla es buena, pero la tabla dinámica es diferente. La tabla dinámica es flexible. La tabla dinámica la puedes recomponer en el momento que quieras y le puedes decir, hoy quiero la venta del año tal, hoy quiero que me filtre por vendedor, hoy quiero que me filtre aquí. En cambio, con la tabla no puedes manipular tan rápido sus datos, ¿estamos? Entonces, una tabla es esto, mira. Esto es un rango de datos, en primer lugar. Si lo quieres convertir en tabla, dice que tienes que ponerte encima de él y apretar control Q. Y ya sabes, y te preguntan, mira. Te preguntan si ese es el rango que vas a hacer la tabla y le decís que sí. Al hacer la tabla, ya sabes que la tabla arriba le puedes poner nombre o si no, lo dejas así. Y tiene beneficios de las tablas. Por ejemplo, yo puedo agregar un vendedor. Vendedor 11. Inclusive, no era necesario poner el nombre, sino que simple y sencillamente con solo ponerle la venta de cualquier mes, por ejemplo, vendió 500 acá, yo ya agregue este registro, mira. Y si yo le voy a poner junio, junio, mira, ya agregue el registro. Entonces, estas son las bondades de una tabla, ok. Pero esta tabla solamente te sirve para agrupar datos, para coleccionar datos. Entonces, esta tabla se vuelve fuente de origen o origen de datos para alimentar una tabla dinámica. Mira, este es otro rango de datos, mira. Si lo convertís en tabla, control Q. Y se llama tabla 2, mira. Entonces, esto, la ventaja es que acá yo puedo tener las ventas y después yo le puedo sacar el IVA. Mira. Entonces, yo, si me vengo acá, tengo la última venta 2018. Puedo, si quiero, vengo y pongo lo que es un filtro. Mira, 2018, 19, 20. Entonces, yo puedo poner una venta del 2021, mira. Y digo que va a ser el año 2021, mira. Y automáticamente me voy para arriba y un autofiltro, mira. Tengo el año 2021 ya, mira. Mira, pero no tengo de más datos. Entonces, yo le digo que va a ser, etcétera. Bueno, esto, ustedes vieron ya tablas y esto solo es un recordatorio. Pero esto solo es una fuente de datos para la tabla dinámica. Entonces, volviendo al punto. ¿Verdad? Vamos a abrir el archivito que les mandé, el segundo. Ajá. Aquí está, mira. Tabla dinámica para la práctica. Entonces, volviendo a hablar de esto. Las tablas dinámicas, ¿qué son? Ya dijimos que son colecciones de datos. ¿Verdad? En las que las puedes agrupar y se alimentan de una fuente de datos. ¿Cuál es la utilidad de una tabla dinámica? Bueno, que resume grandes volúmenes de datos. Que es fácil de utilizar. Con los criterios. Incluso hasta se actualizan solas. ¿Verdad? Ahora, te quiero mencionar esto, mira. Si te das cuenta, en este Excel, en el segundo. Mira. Tenemos dos esquemas. Acá me voy a centrar. Tenemos dos esquemas. Hay tablas dinámicas. Que se alimentan de una sola fuente de datos. Mira. Ya sea que te lo den en Excel. Que te lo den en base de datos. Y lo pases a Excel. Etcétera. ¿Cómo te dijera? Llevar a Excel diferentes fuentes de datos. Es una cosa. Y tienes que aprenderlo. ¿Verdad? Importar datos. Eso quiere decir. Entonces. Pero al final. Esta es la fuente de datos. Eso lo pasas. A un proceso de tabla dinámica. Que es el punto dos. Y en el proceso de tabla dinámica. Haces las agrupaciones. Necesarias. ¿Verdad? Con los criterios necesarios. Para construir tu resumen de datos. Y se construye el proceso tres. Mira. Tu resumen de datos. Esos resúmenes de datos. Les puedes poner filtros. Que se llaman segmentadores. O slider. O filtros inteligentes. Y comenzas a tener así. Tu primera tabla dinámica. Y te da tu respuesta. Si quieres. Haces otra tabla dinámica. Y te da tu respuesta. Abajo dice. Tabla dinámica. De una fuente de datos. Mira. Una fuente de datos. O sea. Puedes hacer veinte tablas dinámicas. Acá. No hay problema. Y puedes hacer veinte gráficos dinámicos. También. Mira. No hay ningún problema. Pero todas. Se van a alimentar. De la fuente de datos. La que dice uno. Entonces. Estas se llaman. Tablas dinámicas. De una fuente de datos. Ahora. ¿Qué tan grande va a ser tu fuente de datos? Si va a tener quinientos registros. O treinta mil. O un millón. Eso no sé. Pero hay otro tipo. De tablas dinámicas. Mira. Es el punto dos. Lo que te quería decir. Para que vieras el alcance. De cómo son estos. Nosotros vamos a ver. Solo la primera parte. Acá. Tablas dinámicas. De una fuente de datos. ¿Ya? Ahora. Las tablas dinámicas. De varias fuentes de datos. Se le llaman. Modelo de datos relacionales. O tablas de datos. Tablas dinámicas. Relacionales. ¿Ya? ¿Cómo querés decirle? Pero ahí. El punto es esto. Mira. De que ya no tenés. Una tabla. Tenés. Más de una. Al menos dos. ¿Verdad? En este caso tenemos tres. Una. Dos. Tres. ¿Y esto qué sería? Vaya. Mira. Esto sería un sistema de ventas. En el primero tenés los productos. En el segundo tabla tenés los datos propios de ventas. Y en el tercero tenés los datos de los vendedores. Entonces. Las tres unidas. Hacen una información de ventas. ¿Ya? Pero vos no vas a tener el inventario en la misma tabla de facturación. ¿Ya? Ni vas a tener los nombres de los vendedores en la tabla de inventario. ¿Verdad? Entonces ahí vas a tener. En una los productos. En otra las ventas. O sea, transacciones. Y en otra los vendedores. Y las tres juntas. Hacen lo que es un sistema de ventas. Vaya. Al menos tres. ¿Verdad? Acá. Entonces. Si te das cuenta. Eso es lo que cambia de la tabla de datos. De una fuente de datos. Con la de dos. O más fuentes. Varias fuentes de datos. Porque el punto dos. Y el punto tres. Es lo mismo. Mira. Una vez las tablas las relacionas. Por un campo en común. ¿Verdad? Por ejemplo. El código del empleado. Te sirve para saber si Juanito o Juanita es vendedora. Cuánto le va a pagar de comisión y todo. El código del producto. Te sirve para llevar las existencias de los productos. Los valores y todo. ¿Verdad? Así vas a relacionar. Mira. Y si querer llevar el registro del cliente. El código del cliente. Entonces. Los datos únicos sirven para unir una base de datos con otra. Esta flechita que vos ves acá. Mira. Esta flechita que está acá. une una tabla con otra. Eso es una relación. Y luego. La flechita une a la de abajo. Y luego la flechita une a la de arriba. Entonces. Esa relación. Son campos únicos. Por lo general. Son códigos. ¿Verdad? Vaya. Y si te das cuenta. Luego. Mira. Luego el proceso. Es exactamente igual. ¿Ves? Es exactamente igual. Media vez están unidas las tablas. Vos venís. Y. Como todos los campos. Digamos que te los pone todos juntos. ¿Verdad? O sea. Tabla uno y todos estos campos. Tabla dos y todos estos campos. Tabla texto de estos campos. Vos puedes cruzar información. Sacas tu resumen. Y sacas tu filtro. Esa es la diferencia. Entre una tabla dinámica de una fuente de datos. Y otra de varias fuentes. Ahora. La de varias fuentes. Tienes que crear el modelo. ¿Verdad? Cómo se van a relacionar. Ya después de eso. Pues todo es igual. Entonces nosotros lo vamos a ver la primera parte. Esto ahora. Como te digo. Tabla dinámica puede llegar a ser tan grande. Vos puedes tener un solo registro. Y. Puede ser un trabajo bien complejo. Estamos con lo que son tablas dinámicas. De una fuente de datos. Y de dos fuentes de datos. Lo logramos comprender. Vaya. Entonces. Nosotros. Acá. Vamos a ver. Lo que es. Tabla dinámica. De una fuente de datos. Entonces. Venís. Bueno. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a esto. Mira. Las tablas dinámicas. Se van a alimentar. De una fuente de datos. Esa fuente de datos. Puede ser una tabla. O un rango de datos. Ya ustedes saben. Qué es la diferencia. Entre tabla. Y rango de datos. ¿Verdad? Acá. Mira. Si esto no te menciona. No te habilita arriba. Algo que diga tabla. Esto es un rango de datos. Y ya sabes que tiene limitante. ¿Verdad? Ahora. Si te das cuenta. El otro tampoco es. Tabla. Es tabla. Es rango de datos. Ok. Donde dice tabla uno. Este sí lo convertí. Era rango. Y lo convertí en tabla. Y arriba me habilita lo que es. Las opciones de tabla. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces vamos a comenzar a trabajar. Da lo mismo con el que trabajemos. ¿Ya? Ahora. Para que te des cuenta. Voy a trabajar. Perdón. Con el que dice tabla dinámica uno. Y esto. Si te das cuenta. Es un listado pequeño. Pero puede ser súper grande. Tiene. Vendedor. Y. Los meses de venta. ¿Verdad? Va. Entonces venís. ¿Y cómo vas a aplicar una tabla dinámica? Bueno. Siempre que tus listados. No tengan que. No deben tener. Ya sabes. Nada en el contorno. Una fila arriba. Y una columna. Hacia adelante. Tratar de que la data. Esté sola. Mira. Esta es la propia data. ¿Qué pasa si el encabezado está a la par? Esto ya no está solo. Mira. Bueno. Siempre tienes que tener ese cuidado. Mira. Que esté lo que estoy marcando. Libre. Para que no tengas problema. En crear tu tabla dinámica. Entonces. En la plataforma. Está el proceso de crear tabla dinámica. Yo te lo voy a hacer ya acá en vivo. ¿Verdad? Eh. Esto es lo que te pregunta la tabla dinámica. Mira. Te dice que escojas la tabla o rango de datos. Ese es el dato de origen. ¿Ya? Te dice cuáles. Eh. Cuáles son los datos que vas a resumir. Ok. Después te pregunta. ¿Dónde vas a crear la tabla dinámica? ¿Si en la misma hoja de cálculo? ¿A dónde están los datos? ¿O aparte en otra hoja? ¿Ya? La última pregunta es. ¿Cuándo vas a hacer tablas relacionales? Le puedes decir. Esta es la primera de tres. ¿Verdad? Luego marcas la segunda de tres. Y luego marcas la tercera de tres. ¿Ya? Entonces. ¿Qué te pregunta la tabla dinámica? Te pregunta. ¿Qué datos voy a ocupar? ¿Ya? ¿Y en dónde lo voy a poner? Y después venís y la tabla dinámica te da un contenedor parecido a esto. Mira. Este es el espacio en el que vas a crear la matriz. ¿Ya? De la tabla de datos. En otras palabras, esto es una tabla dinámica, pero está vacía. Y se va a alimentar de los datos que le has mezclado. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer el primer ejemplo. Aquí. Si te das cuenta. Acá. ¿Verdad? Ahí hay varias cosillas. A ver. Ya la vamos a ver. Entonces voy a trabajar con el archivo que les mandé. Que se llama. Diferencia entre tabla y tabla dinámica. Ahí vamos a hacer el primero. Que vamos a hacer bastantes tablas. Bueno. Este es un. Dices. Tabla dinámica con rango de datos. Ventas por mes. Ok. Te ubicas encima de la. De la data. En cualquier parte. Te venís y le das. Menú insertar. ¿Verdad? Insertar. En el grupo de tablas. En el grupo de tablas está. Lo que es tabla dinámica. Y tabla dinámica recomendada. Vaya. Si te le das clic en tabla dinámica recomendada. El Excel. Te va a recomendar algunas tablas. ¿Verdad? Dependiendo el tipo de dato. En este caso. El tipo de dato. Mira. No me recomendó mayores cosas. Porque. No es ni tabla. Sino que es un. Es un rango de datos. Sencillo. Bueno. Entonces vendimos. Y le vamos a decir así. Déjame ver ese. Clic acá. Insertar. Y. En. Tabla dinámica recomendada. Ya vas a ver lo que va a aparecer. Pero nos vamos a ir. A tabla dinámica. Clic en tabla dinámica. En tabla dinámica. Vas a ir a la primera opción. Siempre. Crear una tabla dinámica. De un rango o data. ¿Verdad? Esto como no es tabla. No tiene nombre. Y la segunda opción. Es lo que te digo yo. Es cuando vas a. A traer datos de otro lado. ¿Verdad? Pero en este caso. Es una tabla de Excel. Vas a tomar la primera. Clic. Vaya mira. Y acá está la pregunta. Que te decía. Mira. La tabla dinámica. Marca. El rango de datos. Que vas a ocupar. Como fuente de origen. O origen de datos. Para hacer tu tabla. Ok. Ahí está. Eso es cuestión de. Que ya lo reconoció. Luego. La segunda pregunta. Es. ¿En dónde vas a colocar. La tabla dinámica. Hoja de cálculo nueva. O hoja existente. En este caso. Yo le voy a decir. Hoja existente. Mira. Aquí. Clic. A la par. Y le voy a decir. Que me las ponga. Aquí. Mira. A la par de ella. Yo le digo. La celda. De dónde va a comenzar. A colocar la tabla dinámica. Mira. Hoja de cálculo existente. A la par. Para que te fijes. ¿Estamos? Y. Te genera esto. Mira. Te genera esto. Esto se parece. A lo que habíamos visto. En la plataforma. Esto. Mira. Tabla dinámica. Ok. Entonces. Te le pone. Tabla dinámica 3. Digamos. Que. Esta es la tercera. ¿Verdad? Como yo probé. Antes de mandarte este archivo. Aquí. Hice 2. Para ver cómo se comportaba. Él te la va enumerando. En sí. Eso no importa tanto. Lo que importa. Es que. Reconozcas. Qué es lo que vas a hacer. Vaya. La tabla dinámica. Al darle clic adentro. Te muestra. Arriba. La herramienta. Mira. De tabla dinámica. Te muestra. La herramienta. Tabla dinámica. ¿Verdad? Yo cuando muevo las pantallas. Es porque el zoom. Aparece una cosa arriba. Que realmente. A veces. Molesta. Con los controles. Excel. ¿Verdad? Para que vean. Cómo se mueve la pantalla. Entonces venís. Y cuando seleccionas. La tabla dinámica. Arriba. Te aparecen dos. Herramientas. Dos menús. Análisis de tabla dinámica. Y está todo lo relacionado. A los grupos de la tabla dinámica. Los botones. ¿Verdad? Y diseño. ¿Verdad? Para cambiar la apariencia. A la tabla dinámica. Aunque no la hayamos hecho. ¿Verdad? Pero también te aparece. Esto de campo. De la tabla dinámica. Si cerras. Esta ventanita. Donde está el listado de campo. Acá mira. Si cerras con X. Te dice que. Pues sí. ¿Cómo la vas a trabajar? Entonces. Tienes que activar. Los botones. ¿Ya? Te venís. A esta parte. De arriba. Análisis de tabla dinámica. Y te vas al final. A donde dice mostrar. Y ahí se dice. Lista de campo. Mira. Esta es la lista de campos. ¿Qué te está diciendo aquí? Aquí te está mostrando esto. Es primero. Todos los campos. De la fuente de datos. O la tabla que jalaste. ¿Verdad? Que escogiste. Que sabe. Segundo. Las tablas dinámicas. En el. En el. En el fondo. Lo que hace. Formar una tabla de doble entrada. ¿Y eso qué es? Bueno. La tabla de doble entrada. Es como esto. O sea. Columnas. Y filas. ¿Ya? Y los datos apilados en medio. Es la intersección. Entonces. La tabla dinámica. Al darle clic. Tiene cuatro casillas. Por decir algo. ¿Cómo se trata? De formar. Una información. Yo quiero. Tomar un campo. Que se llama vendedor. Vaya. Acá. Es así. Mira. Siempre que vaya a hacer una tabla dinámica. Imagínate. Que van a ir en filas. Y que van a ir en. En columnas. Si es necesario. O que va a ir en filas. Y que va a ir en valores. En valores. Siempre van a ir. Primeramente. Los valores numéricos. Si es número. Te va a dar. Suma. Promedio. Y otras operaciones. Si pones. Algo que no es suma. Solo lo vas a contar. Por ejemplo. Si yo pongo. Vendedores. Mira. Me dice que son diez vendedores. Recordá que eran diez. El campo. Le di clic. Y lo arrastré. Si yo pongo enero. Clic. Y lo arrastro. Y lo dejo caer en enero. Me dice que las ventas de enero. Son. Mil. Once mil y algo. Si yo lo quito. Clic. Para arriba. Y traigo mayo. Que mayo está al final. Mira. Me está sumando las ventas de mayo. Esta vez. Estamos. Entonces. Si te das cuenta. La tabla dinámica. Se trata de hacer esto. Una intersección. Entonces. Yo quiero en fila. Los vendedores. Ok. Quiero en fila. Los vendedores. Ahí está. Mira. Y quiero en columnas. Enero. Los valores de enero. Es así. Mira. Fila. Los valores que quieras en fila. O sea. El campo que quieres en fila. Ok. Y a la par. Un campo numérico. Que va a acompañar. A los vendedores. Entonces. Yo quiero la suma de. Enero. Ok. Y si solo quieres. Y si no lo quieres así. O sea. Fila y valor. Si no queda en columna. Lo querés en enero. Ok. Arriba. Solo que. Ya te vas a dar cuenta. Como va cambiando. Mira. La columna de enero. Si te das cuenta. Tiene 10 datos de ventas. ¿Verdad? Si lo paso a valores. Me da 10 datos de venta. Esto. Si yo lo paso a columna. Me va a dar 10 columnas de ventas. Una por cada dato. ¿Verdad? Ahora. Si lo querés al revés. Ya vas a ver. ¿Qué va a pasar? Si vos decís. Que enero. Lo querés en filas. Son las ventas. ¿Verdad? Y vendedor. Lo querés en columna. Mira lo que va a pasar. El vendedor 1. Le corresponde esto. Entonces. Mira. El orden cambia. Mira. Y si lo querés. Es así. Vendedor 1. O sea. Vendedores en filas. Y abajito del vendedor. En otra fila. La venta de enero. Te va a salir así también. No hay problema. Pero por lo general. Se trabaja así. Un campo. Que te va a guiar la información en filas. Y a la par. Un campo de numérico. De valor. Ok. Ya no quiero enero. Lo quitas. Y quieres más febrero. Lo traes febrero. Febrero lo puedes pasar a columnas también. Y febrero lo puedes pasar a fila. Abajo de vendedor. O antes. También. No hay ningún problema. Mira. Entonces. Si te das cuenta. Aquí puedes ir construyendo muchas cosas. Bien fácil. Con solo mover. Clic acá. Y le puedes decir. Quitar campo. Clic acá. Y le puedes decir. Quitar campo. Entonces. Este es el área de campos. Ahora. ¿Qué información puedes formar ahí? Pues. Dependiendo la data que tengas. Acá no puedo formar mucha información. Porque solo tengo un campo. Que me guía de vendedor. Y meses. Si yo tuviera fechas. Si yo tuviera sucursales. Y todo. Pero veamos. Hagamos un resumen. Ok. Quiero los vendedores. Acá. En filas. Y por cierto. Estos vendedores. Si le puedes dar insertar. Le puedes dar datos. Y lo puedes ordenar. Mira. Vale. Vendedor 10. De tener un espacio. Bueno. Venís. ¿Qué eres? Mayo. Ahí está. Vaya. Ahora. Este. Esta información. No me permite sacar muchos datos. Tendría que hacer esto. Y vuelvo a construir lo mismo. Mira. Entonces. Este. Esta. Este proceso. Para este rango de datos. La tabla dinámica. Es bien limitada. Porque realmente. Es muy sencillo. Ahora. El propósito. Era enseñarte. Cómo hacer una tabla dinámica. ¿Verdad? Ahora. Nos vamos a ir. Al segundo. Tabla dinámica dos. Mira. Clic acá. Este. Este. Este rango de datos. O esta fuente de datos. Tiene más campos. Mira. Tiene país. Plataforma. Año. Mes. Y venta. Cuando digo año. Solo le han puesto. Con. Con. Número 2020. No es una fecha completa. Y el mes. Es digitado. Las ventas. Sí. Ok. Venimos. Vamos a hacer una tabla dinámica. De esta fuente de datos. Mira. Fijas. Te fijas. Que no hay nada alrededor. Este libre. Perfecto. Veniste. Ubicas. Encima. De cualquier parte. De. El rango de datos. Y. Te vas a. Insertar. Mira. Insertar. Tabla. Dinámica. Y. Tabla dinámica. Ahora. Veamos las sugeridas. Mira. En las tablas sugeridas. Como esto. Tiene más campos. Tengo más opción. De cruzar información. Entonces. La opción. De cruzar información. Es. Cuando tienes una variedad. De campos. Imagínate. Si solo tuviera. País y venta. O sea. No puedo hacer nada. Solo totalizar. Esto. Acá. Si te da más chance. Mira. Y te permite. A sacar. Varias tablas dinámicas. Le das clic a la. A la parte izquierda. Y ahí te va diciendo. Suma de año. Por plataforma. Mira. Suma de ventas. Por plataforma. Mira. Suma de no sé qué. La va poniendo nombre. Mira. Y te puede dar un montón. Ojo. Puede ser que alguna de estas. Te sirva. Mira. Pero puede ser que no. Bueno. Suponete. Te sirve esta. Le decís aceptar. Y te la hace. En una hoja nueva. Mira. Aquí está. Acá te puso los campos. Los campos en verde. Y con el cheque. Son los que están seleccionados. País. Va en filas. Y. ¿Qué le dejó caer a país? Las ventas. En el campo valor. Puso ventas. Mira. Entonces. Mira. Te hizo una tabla dinámica. Aparte. Ahora. Si no querés. Esa tabla dinámica. Borremos la hoja. Vamos a borrar. Va. Entonces. Insertar. Tabla dinámica recomendada. Y elegís. Las que te sirva. Bueno. Pero. Nosotros la vamos a hacer a nuestro gusto. Entonces le damos cancelar. Te colocas encima de la data. Tabla dinámica. De una tabla. O rango. No importa. Mira. Te la reconoció la data. Mira. Agarra desde el primer registro. Hasta el último. Mira. No es tan larga. Y mira. Y ahí tomó. Y si te das cuenta. Mira. Toma también la cabecera. ¿Por qué? Porque la cabecera son los campos. Y necesitamos los campos para cruzar información. Vaya. Mira. Ahí reconoció el rango de la tabla. Ok. Ahora viene la pregunta. La pregunta. La pregunta es. La tabla dinámica. La hago en una hoja. Aparte. Ya vimos cómo la hace. O la hago a la par. Bueno. Si yo vengo y le doy a aceptar. La va a hacer en una hoja aparte. Pero yo la quiero aquí a la par. Les digo no. La vamos a hacer en una hoja de cálculo existente. Y es esta. De aquí en adelante me la va a hacer. Ok. Y aceptar. Y te hace la tabla dinámica. El recipiente está lleno. Ahora. Siempre es bueno ver. La fuente de datos. Mira. Tiene país. Tiene plataforma. Tiene año. Tiene meses. Tiene ventas. Ok. Le voy a poner un filtro a mi fuente de datos. Control Shift L. Ok. En países. Quiero ver. Tengo tres países. Mira. ¿Qué estoy haciendo? Comprendiendo mi información. En plataforma. Tiene tres plataformas. Facebook. Instagram. YouTube. Ok. Año. Tengo tres años. En meses. Bueno. Voy a tener la variedad de meses. ¿Verdad? Por año. De enero a diciembre. No sé qué. Y en ventas dinero. ¿Verdad? Pero si te das cuenta. Acá estoy viendo también. Que no voy a decir una fila vacíos. Mira. Aquí. En plataforma. Mira. Si vos tenés. Una. Registro vacíos. Que solo tienen la venta. Y no tienen el mes. Ni el año. Te va a salir aquí vacío. Eso es. No es útil. Para nosotros. Entonces. Yo ya le di una inspección. Adicionalita. A mi fuente de datos. Sé que son. Tres países. Tres plataformas. Tres años. Varios meses. Y la venta. Ok. Hice mi fuente. Hice mi tabla dinámica. ¿Verdad? ¿Verdad? Me aparecen los campos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco campos. Me aparecen. Los cuatro. Los cuatro. Los cuatro ventanitas. O espacios que voy a llenar. En la tabla dinámica. Alguien vino y le apretó acá. Y cerró los campos. No te asustés. Si no está seleccionada la tabla dinámica. No te salen estas dos. Menús que están arriba. Así como ahorita. No la tengo seleccionada la tabla dinámica. Pues la seleccionas. Y. Le das clic a análisis de tabla dinámica. Acá. Te vas a mostrar. Y. Lista de campos. ¿Verdad? Lista de campos. Ok. La lista de campos. La puedes ver de esta forma. La puedes ver de esta otra forma. Mira. Acá. Mira. En configuración. ¿Verdad? Aquí ve. Solo campos. Mira. La puedes ver en configuración. ¿Verdad? La puedes ver de esta forma. Y. A mí me gusta la forma tradicional. Esta. Mira. Arriba. Así se llama. A donde me dicen los campos. Y luego las áreas que voy a trabajar. La primera. Es así. Mira. Yo quiero que me liste en filas. Los tres países. ¿Por qué tres? Porque ya estoy estudiando los datos. Entonces. País. País. ¿Verdad? Le doy clic. Y lo voy a ocupar con arrastre. Hacia abajo. ¿Ya? Y ahí me salen los países. Son tres. Si fueran. Bueno. Van a salir los que salgan. Los que pertenezcan. Están ahí. Si fueran cuatro o cinco. Ok. Y a la par. Quiero en valores. Las ventas. Entonces. Jalo el campo de ventas. ¿Verdad? Arrastro. Clic. Y dejo caer ahí. Ok. Si ya no quiero país. Entonces. Tengo dos opciones. Clic. Y lo arrastro. Y lo devuelvo. O. Le doy clic acá. Y digo. Quitar campo. Es lo mismo. Lo mismo hago con ventas. Clic acá. Y quitar campo. ¿Verdad? Entonces venimos. Y yo quiero país. Mira. Quiero país. Y quiero los. La ventas. País. Ok. Eso es una tabla dinámica sencilla. Dos campos. En filas. El país. Y en. Valores. No es columna. Sino que a la par. He puesto los valores de ventas. Ok. Estamos. Entonces venís. S. Es una primera tabla dinámica. Ok. Yo me puedo poner. Abajo. Y hacer otra tabla. Siempre tienes que recordar. Que las tablas dinámicas. Van a crecer. Para abajo. Y hacia adelante. Tal vez. Una. Dos. O tres líneas. Para atrás. Arriba. Entonces siempre tienes que dejar. Un espacio. Así mira. Unas tres líneas arriba. Y ya sabes. Hacia abajo. Y hacia adelante. No. ¿Qué quiere decir? Si vos comenzás a escribir aquí. Algo. Y esta tabla dinámica. Cambia. De forma. Ya sabes. Lo que va a pasar. Mira. Ya existen. Mira. Me borró. Los datos. Que tenía escritos. Mira. Te das cuenta. Entonces si la tabla dinámica. Cambia de forma. Lo que tenés abajo. Va a borrártelo. Entonces hay que tener cuidado. Con esto. Las tablas dinámicas. Siempre le vas a dejar. Un espacio. Ahora. Si ya no va a cambiar. De forma. Esta tabla. Pues está bien. Pero dejarle un espacio. Prudencial. Mira. Yo voy a hacer aquí. Otra. Bueno. Lo primero que tengo que hacer. Es esto. Ubicarme en la data. Me pongo a la par. Mira. No es necesario. Que te vayas. Al arriba. Porque qué tal. Si estás un poco abajo. Lo vas a subir. Como yo lo quiero acá. Porque la voy a ir haciendo. Hacia abajo. Me pongo ahí. Le doy clic a la par. Estoy ya en la data. Insertar. Tabla dinámica. La primera parte. Y ahí está. Mira. Ya la reconoció. Y hoy le digo aquí. Mira. Que quiero esta tabla dinámica. En esta hoja de cálculo. Porque la quiero a la par. Voy a ir trabajando en orden. Y lo voy a aceptar. Entonces. Ahí tengo ya. Mi segunda tabla dinámica. O sea. Espacio. No la he hecho. Mira. Porque mi reporte. Va a ser hacia abajo. ¿Qué quiere decir? De que. Yo voy a trabajar así. Mira. Ahí. Cada quien va a decidir. Cómo va a trabajar. O como te indiquen. Yo voy a trabajar. Mis tablas dinámicas. Hacia abajo. El primer. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Verdad? Y a la par. Voy a ir poniendo mis gráficos. Un ejemplo. Bueno. Entonces. Vengo yo. Y. Como la primera no va a crecer. La dejé ahí. Ok. Pero esta segunda. Si puede crecer. Le tengo que dejar. Una. Dos. Tres líneas. Aquí. ¿Verdad? Ya te voy a explicar. Por qué. Vaya. Hoy quiero lo mismo. Ok. Hoy quiero. Igual. Quiero el país. En filas. Quiero las ventas a la par. Tiro el campo de ventas. A valores. Pero. Voy a poner. Un filtro. A la tabla dinámica. Y la tabla dinámica. La voy a llevar. Por un filtro de año. Mira. Año. Mira. Por eso te decía. Que la tabla dinámica. Arriba. Necesitada. Una. Dos. O tres líneas. Mira. Dos. Y una. Tres. Para acá. Dale un pedazo. Pues aquí. Mira. Este pedazo. ¿Por qué? Porque si yo vengo. Y a la tabla dinámica. Le pongo un filtro. Mira. Va a aparecer el campo. De filtro por año. Mira. Y el filtro por año. ¿Para qué es? Bueno. Mira. El filtro por año. Es porque. Todas las ventas. Que están acá. Son de. Estos tres años. ¿Estamos? Entonces. Si a mí me dicen. Teme. Es solo de la del año. Último. Sería. Clic aquí. Veinte. Veinte. Mira. Mira. Y cambia. Mira. Cambiaron las ventas. Son menores. Mira. Arriba está el total. Y abajo son. Te das cuenta. Entonces. Entonces. Ahí. Es por lo que te digo yo. Que tienes que dejar espacios. Porque la tabla dinámica cambió. Entonces. A esta tabla dinámica. Lo que te mostré. Es que le vas a poner un filtro. ¿Y qué campo puede ser? Pues vas a escoger un campo clave. ¿Verdad? Que te sirva. Puede ser el año. O puede ser la plataforma. Mira. ¿Cuántas plataformas tenés? Ah. Pero solo es un filtro. O sea. No va más. No puedes venir. Bueno. En algunas veces te va. Se te va a complicar. Tener tanto filtro. ¿Verdad? Pero otras no tanto. Yo te sugiero. Que un filtro. Más que todo. Bueno. Año. Veinte. Veinte. Mira. Y. Facebook. Ok. Vaya. Mira. Entonces. Si te das cuenta. Los filtros sirven. ¿Verdad? Pero necesitas el espacio. Vale. Cuando un filtro está activo. Sale la copita ahí. ¿Verdad? Y cuando uno. Ahí tengo Facebook. Veinte. Veinte. O. Clica acá. Y le digo. Seleccione todos. ¿Verdad? Todos. Mira. Y. Es Facebook. De todos los años. Ah. Y abajo. Te dice. País. Va. Entonces. Aquí ya están interviniendo. ¿Cuántos campos? Cuatro. Los valores. De suma. Bueno. Si lo quito. Mira. ¿Qué pasa? O sea. No me da valores. Por eso tengo que tener en valores. El. El campo que me va a indicar. El dinero. Vaya. Mira. País. En filas. Dos filtros. Ok. Ahora voy a hacer otra tabla dinámica. Si te das cuenta. La estoy haciendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque posiblemente crezcan para allá. Pero hacia abajo no. Porque. Me pongo a la par. Insertar. Tabla dinámica. Desde una tabla. La reconoció. Ahora. ¿Qué. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera estado encima de la tabla? Mira. Sino que me hubiera quedado acá. Y le digo. Insertar. Fíjate bien. Estoy. No. Sobre. La data. Sino que estoy. Eh. Fuera. En un lugar vacío de Excel. ¿Verdad? Insertar. Tabla dinámica. Ah. Y él me dice. ¿Y cuál es el rango de datos? Usted. Vas a venir. Y le das clic a la data. Y le das control E. O la marca. ¿Verdad? Como querrás. Así. Mira. Ya sabes de que aquí tenés que marcar esto. Mira. Mira. Tienes que marcarlo. Entonces aquí. Eh. Es un poco incómodo estar haciendo esto. ¿Verdad? Mira. Para que no estés haciendo esto. Aunque si querés lo marcas. Esa es cosa de cada quien. Yo lo voy a dar es cancelar. Yo lo que hago es que me pongo a la par. Insertar. Tabla dinámica. Y ya me reconoce la data. Mira. Y a la par le digo. Que lo quiero en. En hoja de cálculo existente. Y le digo que lo quiero aquí. Vale. Y ahí tengo la tercera. Mira. Bueno. Tercera porque. Eh. Tenemos dos arriba. ¿Verdad? Ok. Ahorita esto. Me concentro en la última tabla dinámica. Y le digo que quiero esto. Mira. Quiero. Los meses. ¿Verdad? Bueno. Los meses que están ahí. ¿Verdad? Interpretados en. Estos. Estos meses van para los tres años. Ok. Los meses. Quiero las ventas. En campo valores las ventas. ¿Verdad? Y hoy quiero. Como son tres países. Quiero los países en columna. Y mira. Cómo se representan. Vale. Esta es una matriz de doble entrada. Por un lado. Tengo los meses. Aquí. Por un lado. Tengo los meses en fila. En columna. Tengo ya los países. Son tres países. Por lo tanto. Me va a dar un total. De columna. Columna por fila. Aquí está. Y también de. Columna y fila. Ahí están los totales. ¿Verdad? O sea. Me va a dar un total. De fila. Y un total de. Columna. Ahí está. Y una intersección. ¿Verdad? Ahora. Si vos venís. Y le das clic. Y querés desarmar esto. Y querés pasar los tres países. A los meses. Va a ser así. Mira. País. Lo pasas a meses. Y meses. Lo pasas a. A columna. Entonces te va a salir más largo. ¿Verdad? Esto es lo habitual. Pero son doce meses así. Por tres países. Eso depende. Como te lo estén pidiendo. Si te dicen. País. Ahí. Por mes. Es así. Si te dicen. Mes. Por país. Es así. Mira. Como lo teníamos al inicio. Mes. Por país. Y filtro. Año. Ok. Filtro. Año. En ninguna parte. Se ha mencionado la plataforma. ¿Ya? En ninguna parte. Se ha mencionado la plataforma. Entonces. ¿Qué quiere decir? De que eso. Depende de lo que te estén pidiendo. Ahora. Si no te han mencionado la plataforma. Es porque no la requieren. Solo quieren las ventas por país. Y año. Ok. Entonces. Aquí. Como te das cuenta. Ya llevamos tres. Ahora vamos a hacer otra. ¿Verdad? Estoy haciéndolas hacia abajo. Mira. Clic acá. Dejo un espacio prudencial. Me pongo en los datos. Si te das cuenta. Mira. Voy a hacer chiquito Excel. Ahí va. Ahí va el detalle. Mira. Estoy trabajando acá. Mira. Me pongo. En los datos. Y le digo. Insertar. Tabla dinámica. Y la primera opción. ¿Verdad? Ya la tomó. Me reconoce la data. Le digo que lo quiero en esta hoja. Y le digo a la par. ¿Verdad? Aquí. Mira. Y aceptar. Y ya me pone la otra. Mira. Ahí la creo. Vaya. Allá voy a hacer esto. Mira. Quiero. Un poquito de diferencia. Quiero los meses. Quiero las ventas. Si las ventas. Como el único campo valor de dinero. Va a ir en valores. Quiero las plataformas. En las columnas. Mira. Y le voy a poner un filtro por país. Va a mirar. Como te digo. Acá. Depende de cómo te estén pidiendo. Pero mira. Alguien puede decirte. Mire. Está un poco raro. Sí. Lo que pasa es que. Prefiero que me salga para abajo los meses. Y no así. Mira. Si te dicen plataforma. Y mes. Mira cómo cambia. Plataforma y mes. Pero si alguien te dice. Mire. ¿Por qué no me pone la plataforma? Si el mes. El mes abajo. Ok. Venís así. Mira. Y comenzás a construir esto. Mira. En fila. Para ir plataforma. Y luego en fila. Va a ir mes. Mira. Entonces. Tú. Tu manera de presentar. Ya la cambiaste. Plataforma. Y arriba. Es un filtro por año. Por país. Si querés país. Antes. De plataforma. Pones esto. Mira. Tienes así. Mira. Ya un tipo. Subtotal. Tienes. País. Plataforma. Y mes. Si lo querés colapsar. No hay problema. Clic. 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 Mira. Colapsaste las plataformas. O sea. Aquí tengo. En la fila. Colapsé el mes. La plataforma. Y el país. Ok. Voy a. A expandir. Plataforma. Ok. Recuerda que. En cada país. Hay esta plataforma. Mira. Entonces tengo. Mira. Abajo. Está. Expandido. Ok. Si expando desde la primera. Instagram. Se va a expandir en los tres países. ¿Verdad? Y si expando YouTube. También. ¿Verdad? Pero si es un poco largo. ¿Verdad? Ok. Ahora. Imagínate. Venís. Y le metes año. Sería así. Mira. Año. País. Plataforma. Y mes. Mira. Podría ser que alguien te lo pida así. Aunque. Está un poco complicado. ¿Verdad? Hay de buscarle un orden. Entonces yo. Lo más sugeriría. Que sugeriría. Fuera algo así. Mira. Tengo. País. Mira. Tengo países. Y plataformas. Ok. Dentro de países. Por el campo. He visto que tengo mes. Si yo le doy aquí. Enseño. Las ventas de mes. Como te digo. Aquí cada quien. Va a ir armando esto. De acuerdo a sus. Experiencias. ¿Verdad? Bueno. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica. En el campo. En el archivito este. ¿Verdad? Que se llama. Este. Onde dice tabla dinámica 2. Vas a hacerte. Al menos la primera y la segunda. ¿Verdad? En la primera tabla dinámica. Le vas a poner. País. ¿Verdad? Versus ventas. ¿Verdad? Así está. País ventas. Y abajito de esa. Abajito de esa. Le pones un filtro. ¿Verdad? Por ejemplo. No le pongas plataforma. Ponele. Solo un filtro. Año. Año. ¿Verdad? Sería así. Sería lo mismo. País. Ventas. Pero por año. Entonces. Hacerte estas dos. Y. Me interesa. Ver esto. En la foto. ¿Verdad? Le tomas una foto. Y lo subís. Lo que me interesa. Son las tablas dinámicas. No le vayas. O sea. La data. No. ¿Verdad? Si te cabe. Así. Perfecto. Pero si no. Lo que me interesa ver. Es esto. La data. Entonces. Vamos a darnos unos cinco minutillos. Para. Subir una foto. Parecida a la que tengo en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos a poner práctica. Vale. Ahí está la práctica. Entonces. La suben en el grupo. ¿Verdad? 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 Veamos cómo vamos acá con la práctiquita. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Estamos subiendo las imágenes. Gracias. 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 Mira, las tablas dinámicas son una herramienta súper poderosa, pero a veces nosotros creemos que con una tabla dinámica vamos a buscar una información. A veces hay funciones, las funciones, por ejemplo, sumar sí, punto conjunto, ¿verdad? Te pueden dar una respuesta, pero lo más fácil es esto. Bueno, veamos, entonces. Acá podemos seguir haciendo un montón de ejercicio, ¿verdad? Vaya, mira, esta tabla dinámica, déjame comentarte, veamos hasta dónde llega la primera parte de la plataforma. Bueno, sí, habla de eso, después habla de formato. Acá ya vimos y lo que nos queda es hacer un ejemplo de una tabla dinámica. En este caso yo me voy a poner acá encima de la data, le voy a dar insertar, tabla dinámica y selecciona la data, pero hoy le voy a decir, mira, automáticamente Excel sabe que lo quiero en una hoja de cálculo nueva y lo voy a aceptar. Vaya, mira, si te das cuenta me aparté de la tabla dinámica, de la tabla de fuente de datos, o sea, los fuentes de datos quedaron ahí donde dice tabla dinámica 1 y yo me vine acá. Y en esta tabla, y aquí voy a, en esta hoja voy a trabajar libremente, mira. Bueno, entonces a mí me han dicho que quiero mostrar una información, ¿verdad? Entonces, ¿y qué información es? Bueno, quiero filtro por mes, mira, filtro por mes, filtro por mes, quiero las ventas en filas de plataforma y luego sus ventas. Ok, nada más eso. Esa es la tabla dinámica. Entonces vienes y ya sabes, mira, si yo le inserto filas a la tabla dinámica, o sea, esa se va a ir bajando, no hay problema, y si inserto columnas, está bien. Mira, no hay problema, es más, la tabla dinámica venís y si te pones encima de ella y la marcas y le das control C y y te venís hacia abajo y le das control V, te copió la tabla dinámica. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer todo el proceso? Otra vez, si marco la data y quería una tabla abajo, en vez de hacer todo el proceso, la copio. Es que hay para quitar la selección y la primera es la copia de la segunda, ¿verdad? Entonces, a la segunda yo lo que voy a hacer, en vez de plataforma, bueno, le voy a agregar año aquí en columna, ¿verdad? Entonces, ya cambió, mira, cambió un poquito. Si te das cuenta, entonces agarré la otra de molde y a esta la recompuse y ya tengo acá la segunda tabla dinámica, ¿verdad? Ahora, no necesitas entonces estar así marcando y haciendo. Si hiciste una, ¿verdad? Hiciste una, dale clic y marcala, control C y la puedes pegar aquí, en donde sea, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Entonces, puedes copiar eso o puedes insertarla, ¿verdad? Insertarla ya sabemos, ¿verdad? Insertar tabla de datos, acá y dónde está el rango, la vas a tener que venir a buscar, ¿verdad? ¿Cuál era? Este, mira. Si le diste insertar y no marcaste la data, la vas a tener que venir a buscar y aquí y en una hoja de cálculo nueva, no, allá la paro, donde la quería aquí, mira, y ya te la puso, la siguiente tabla es esta. No la quería ahí, entonces marcas el contenedor de la tabla dinámica, control X y la mueves hacia abajo y ahí está. Entonces, las tablas dinámicas, el área, lo puedes agarrar y cortar y mover. Ahora, para borrar una tabla, mira, si borras, esto lo voy a mover, si borras, si agarras una tabla dinámica, bueno, pongamos aquí cualquier cosa, país y meses. Mira, si yo pongo meses, mira, puse país y puse meses. Entonces, meses son nombres, texto. Lo que me está haciendo es que me está haciendo una operación de cuenta. Entonces, me está diciendo que en El Salvador hay 99 datos de mes. O sea, quizás vendieron 99 cosas. Ok. Si yo pongo acá, mira, meses acá y acá pongo países. Mira, mira cómo está. En enero hay 30 ventas, pero no sé de quién. Lo que te quiero decir yo es que en el campo de valores, si estás poniendo algo que no es valor, te va a hacer la operación de cuenta, de conteo. ¿Ya? Entonces, ahí cada quien, ¿verdad? Mira. Son 297 ventas. 99 cada país. Mira, una tabla dinámica, si marcas esto y venís y le decís borrar todo. Mira lo que pasó. Se borra la tabla dinámica. Aquí ve. Marco eso y vengo acá al archivo, borrar todo. Ok, mira. Ahora, si yo la deshago, deshago esa operación, control X y la pongo acá, la moví, ¿verdad? Si la tabla dinámica, marcas las columnas y le decís eliminar, se va, perdón, no le de insertar, le decís eliminar, pues también se va a eliminar, ¿verdad? Pero lo más sencillo es esto, borrar todo. Así la vas a borrar la tabla dinámica. Solo que hay que tener mucho cuidado porque ya sabes, ¿verdad? Si hiciste una información con la tabla dinámica y la borrás, pues va a ser una lástima que la perdás, pero a lo mejor después no te vas a acordar cómo hacerla. Entonces las tablas dinámicas las puedes copiar, o sea, insertar una por una. O agarras una, control C si la quieres copiar, enter, o control X si la quieres mover, enter, ¿ya? ¿Quieres borrarlas? Puedes borrar las columnas o marcar el área de la tabla dinámica y le decís borrar, ¿ya? Ahora, esto lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? Ahorita lo importante es hacer varias tablas dinámicas. Ustedes practiquen. Ahora, hay un archivo que te mandé en el que dice tablas dinámicas por... ¿Dónde está el dibujito de las tablas dinámicas relacionales? Aquí tenemos un archivo bien bonito, mira. Ventas por plataforma. Es lo mismo, pero acá yo te pongo una práctica. Total de ventas por plataforma, o sea, acá las tablas dinámicas. Le vas a dar clic ahí. ¿Qué quiere decir? Que vas a venir y vas a seleccionar la data. Vas a darle insertar, tabla dinámica, tabla dinámica. Ya te seleccionó la data. Le vas a decir hoja de cálculo existente. ¿Dónde la vas a poner? Y aquí vas a poner la primera, ¿verdad? Y la primera es total de ventas por plataforma. Bueno, mira, te pide plataforma en filas y te pide ventas. Mira, ahí está la primera, ¿verdad? Claro, acá le tienes que poner el título. Por ejemplo, vas a venir y control C. Ahí, esa es la primera. Hoy vas a venir y la segunda, mira. Acá, mira, la segunda, mira. ¿Qué te pide? ¿Cuántas ventas hay por plataforma? Bueno, mira, no te compliques. Si ya hiciste la primera, marcala. Control C. Y aquí, mira. Estamos haciendo un reporte, ¿verdad? Así se llama esto. Entonces te dicen cuántas ventas hay por plataforma. Vaya, a ver, ayúdenme. ¿Qué pongo en filas? Me están diciendo el número de ventas por plataforma. ¿Qué pongo en filas? Ajá, y en valores, para que los cuente, ¿qué pongo? Vaya, puedo poner ventas, ajá. Pero en ventas me da suma. Y yo lo que quiero es saber cuántas eventos de venta hay. Vaya. Acá te voy a adelantar esto, mira. En este botoncito que está acá de cada campo, le das clic. Y te venís a configuración de valor. Configuración de valor. ¿Estamos? Y en configuración de valor, sale para los campos numéricos, la suma. Y para los que no son numéricos, el recuento, ¿verdad? En este cambio, yo estoy contando las ventas. Excel me dice que las va a sumar. Yo le digo, no, no. Aquí vas a elegir la operación recuento. Recuento, ¿verdad? Y va a cambiar acá la operación a recuento. Entonces, el recuento, mira, me dice que hay 32 ventas de Facebook, 30 y pico de allá, 30 y pico de allá. O sea, son 100 ventas, ¿verdad? Entonces, acá me dicen cuántas ventas hay por plataforma. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las tablas dinámicas son preguntas. Y aquí está un ejemplo, mira. Eso es lo que te pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas tal, 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 ya? Entonces, venís y después vamos a ver lo que son los gráficos dinámicos. Pero eso sí es. Si te preguntan algo, tenés que también tener un poquito de racionalidad. Si esa información, esa pregunta que te dan, sale de este cuadro. Por ejemplo, si a mí me dijeran, deme el total de ganancias por año, ganancia por año. O sea, sería año ganancia. ¿Cómo sería la tabla dinámica? Aquí. Quiero año. Año, coma, o versus, ganancia. ¿Cómo sería la tabla dinámica? No me están pidiendo plataforma ni nada. Solo me están pidiendo año. ¿Cómo serían los campos? Distribuyamos los campos acá. ¿Qué va a ir en fila? ¿Qué va a ir en fila? ¿Qué campo sería? Mira la matriz que te estoy pidiendo. Año, ganancia. El año. En fila pongo año. Versus. En valor y ganancia. Si te das cuenta, ganancia es dinero, ¿verdad? Ahí está un poco exorbitante, ¿verdad? Pero, mira, ganancia es este, ¿verdad? Vaya, ahora, si te das cuenta y le querés poner dólares a esto, hay diferentes formas. Puedes marcar esto y te venís acá al formato y le decís moneda. Y ahí está ya, mira. ¿Va? Ahí están ya, mira. Arriba no, porque eran cantidades de conteo. Aquí sí, mira, ventas, lo marcás y te venís a formato y le pones de moneda. Y ahí está ya, mira. Hay otra forma, pero esta es la más fácil. Ahí, mira. Entonces, ¿qué pasa si ahorita te dicen a este que le pongas un filtro por plataforma? A este, ¿qué acabamos de hacer? ¿A dónde le voy a poner el filtro y qué campo sería? Plataforma. Plataforma en filtro, ¿verdad? Y ahí está ya. Por eso te decía, mira, es importante dejar un poquito de espacio porque te puede pasar esto, ¿verdad? Casi se come la pregunta, ¿verdad? Vaya, mira, si solo me dicen quiero ver lo de Facebook, bueno, entonces solo elegís Facebook y ahí está, solo hay ganancia de Facebook para esos años. Esto tiene filtro también, mira. Este campo de los años tiene aquí filtro. Todo lo que te mencione, el autofiltro este también. Por ejemplo, yo puedo tener solo el año 21, mira. Bueno, ¿qué les parece lo de las tablas dinámicas? Vamos comenzando con eso, ¿verdad? Bueno, esto lo guardamos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, entonces practiquen ahí con las tablas dinámicas, les deje dos archivos y vamos a continuar después porque esto va a ir poco a poco. Sería por el momento todo, pues, y hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.